Ahora toca cantar reggaetón Me encanta el reggaetón Más puro se limita a la hora de romper su cumbú Con pulga más caliente que surra Y tú, enséñame si tienes la actitud Mami Tiempo, llegó el momento, baby De meter el control Trabájame ese cuerpo más mucho, yo te huido Súbete, empejame Comprame el movimiento, lento, lento y llamo Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Toda que pálidao, actúe rápido Que los escales ya, tan problemático Sembrando el pánico, en forma de vacilón Te destruyen el club Toda que pálidao, actúe rápido Que los escales ya, tan problemático Sembrando el pánico, en forma de vacilón Te destruyen el club Piché güey, te sientes crecer un mame Y no guardas freyes, te interés calve Que el alma güey, que no vende ni en el ley No da pa' nada Conmigo está frito, leite que el swing Que se le pega a todas las nenas, más que un guitrín Yo soy la pesadilla de todos los trintín Y ya se te acabó el magazine Conmigo no te la guía, pa' del histerín Rompé, rompe, rompe Rompé, rompe, rompe Limpigado Are you Rompé, rompe, rompe Trimigado Rompé, rompe, rompe Limpigado Rompé, rompe, rompe ¡Gracias!